Muy buenas chavaliños, bienvenidos a un vídeo cortito, a ver si tengo tiempo de grabarlo antes de comer Que hoy es un día de locos, hoy clases de la autoescuela por la mañana Por la tarde tengo que irme a estudiar lo mío en los ayuntamientos Así que hoy está la cosa justita, justita de tiempo Y bueno, para que veáis que no se ha dejado muerto o dado de lado el pirate, va con calma, va con tranquilidad Pero va a buen ritmo, le he hecho lo que puedo de tiempo y también lo que me apetece Porque la verdad que hay veces que me disinspira esto Pero bueno, para los que ya llevéis tiempo en el canal y sepáis un poquito del juego Os habéis dado cuenta de que voy con la fragata pequeña Comparándola con el devastador, al final es mejor barco ¿Vale? La fragata pequeña Siempre y cuando al devastador no se le saque la cubierta de 3 vs 3 ¿Por qué mejor barco? Porque al fin y al cabo llevan los mismos números de cañones y de arpones que en el devastador Y además tienes una ventaja muy buena Acabo de quitar de la barra eso Y es que tienes 1500 o algo así más de vida No es mucho Pero bueno, es lo justito como para Para que os ayude La verdad que se nota un poquito O sea, está bien, ¿vale? O sea, no es gran cosa Pero bueno, todo lo que sea mejorar un poquito el cayuco al principio Bienvenido sea, ¿vale? Y bueno Voy a daros un par de consejitos así por encima Voy a intentar que el vídeo no se alarga más de eso De 8-10 minutos No quiero más tampoco No quiero poneros un vídeo ahí de una hora y media o así Y bueno, a ver Lo primero El barquito Ya habéis visto La fragata cuesta unos 3 millones y medio No llega a 4 millones en subasta Está bastante bien Luego voy a matar este Y ahora os enseño las siguientes cositas Como os daréis cuenta Tengo más cañones de 18 libras y de 12 ¿Vale? La arena me da igual Simplemente es para resetear la carta Así que que me partan Voy a seguir mostrando las cositas Se notan bastante ¿Vale? El simple hecho de haber metido 15 cañones Porque he metido 5 de 18 y 10 de 12 con la subasta Se nota muchísimo ¿Vale? Os recomiendo siempre que ahorréis un poquito de orito y demás Intentar ir a por los de 18 ¿Vale? Son los cañones que deberéis intentar haceros Es importante sacar esos cañones Aunque Si vais muy justito de oro Y lo que queréis es Directamente sacar cañones Sacar cañones Sacar cañones Podéis ir por los de 12 ¿Vale? Yo de los de 12 me los he llevado Pues porque he pujado y me los he llevado No No he tenido que pelearlos entre comillas Como han podido ser los de 18 ¿Vale? ¿Qué más tengo que comentaros? Tema de lanzadores de arpones ¿Vale? También si podéis ir comprándolos en la subasta Aún así priorizar siempre los cañones ¿Por qué? Porque en todos los mapas de Pied Store Todos Hay dos tipos de NPC barco Y un tipo de NPC bicho Entonces siempre vais a gastar más cañones que arpones O sea es lo que más os interesa pegar Así que siempre que podáis Haceros con Con los cañones 18 Aún así Fijaos que yo voy a pinchar aquí Para que lo veáis Tengo también para pillarme Que ya me las he sacado en la subasta Unos cuantos lanzadores A ver si voy sacando oro Y me los puedo pillar Y Ah Otra cosita ¿Vale? Allá que estamos al margen de cañones Y voy a ir al pones ¿Vale? Os voy a enseñar ya otra cosita Eso básicamente es lo que quiero decir Intentar siempre ir a por la subasta Reunir uno para ello Porque todo va relacionado Una cosa con la otra Así que Viene bien Tema de cañones Para que lo veáis ¿Vale? Estos son los que vosotros Compraréis en la tienda Yo recomiendo que os compréis 40 o así de ellos Por diamantes Cuando haya descuento Se notan Pegáis una mierda Directamente O sea esto no pega una mierda Pero No se destruyen Por lo tanto Está bien Ahorréis oro Y el oro es lo más importante Al principio Luego Os recomiendo que saquéis Y vayáis mejorando A los pequeños guerreros Y Los pequeños guerreros Mejoraros a estos ¿Vale? Se nota un huevo ¿Vale? Primero Tema de dispersión ¿Vale? Se nota Mucho Y luego tema de daño Sobre todo esto Los granizos de hierro Son muy buenos cañones Para el principio ¿Vale? Si podéis mejorar Pequeños guerreros A granizos de hierro Hacéis el apaño ¿Vale? Al fin y al cabo Lo importante es llegar A los 1000 de pegada Básicos Luego ya No hay que mejorar Ni 18 libras Ni nada Simplemente es Bombásticos A sacar bombásticos Todos los cañones Que os vayan dando De estas cosas Eso sí Cogerlos Y mejorarlos a bombásticos Pero yo no recomiendo Que mejores los 18 libras Porque al fin y al cabo Gastéis mucho oro Que os puede hacer Falta al principio Yo recomiendo eso Sacaros Compraros Los cañones de 9 Creo que son Espérate que lo estoy diciendo En memoria Los de 10 Compraros los cañones De 10 libras Unos cuantos Yo es que me lo ando Un montón Haciendo buceos ¿Vale? Todo eso que veis Prácticamente es de buceos ¿Eh? Y Ir mejorándolos A pequeños guerreros Y los pequeños guerreros Los mejoráis Al siguiente nivel Al siguiente escalafón Y yo lo dejaría ahí Llegaréis a los Mil de pegada Básicos Con ello ya podéis Farmear en casi Cualquier mapa De dos tiros Es lo importante Dos tiros Y farmear Dos tiros Y farmear Y os vais Centrando en En sacar Con tranquilidad O más de 18 libras En la subasta O Tenéis la opción De parar Y sacar los pergaminos ¿Vale? Y sacar los bombásticos Ahora os voy a dar Un consejo De ello ¿Vale? Si jugáis dos horas Pongamos que jugáis dos horas Si os recomiendo Que hagáis media hora En un mapa de diamantes Tipo Jarlonia Kanasa Baku Rikiki Centralia Esos mapas ¿Vale? Más allá no creo que podáis Porque es que os pegan demasiado Y... Ahí hacéis media horita Y luego Si os recomiendo Que volváis A los mapas De origen Y farmeéis Siempre En el mapa Más bajo Que podáis Siempre ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque os van a dar Menos experiencia Y a vosotros Lo que os interesa Es subir lento Además Como podéis ver Mato prácticamente De un tiro Entonces Voy abriendo Mucha cajita Mucha Mucha cajita Y eso es muy importante ¿Por qué? Porque realmente Lo que buscamos Al principio Es ahorrarnos Diamantes En rellenar El vudú Las cajitas Te van a ir dando Sesiones de buceo Por lo tanto Cuantas más cajitas Abras Y más sesiones Cojas Más Te ahorras En rellenar El primer vudú Que es lo importante Es el objetivo Que tenemos que intentar Llegar El primer vudú Claro está Cada cual Puede seguir Su Su estrategia Su manera De subir el barco No es que sea Menos correcta Ni más correcta Una que otra Simplemente es Mi opinión Y lo que yo voy a intentar Hacer Que es Abrir mucha cajita Tirar los diamantes Justos y necesarios Y siempre intentar Quedarme con unos 25.000 diamantes Y con ello Voy a ir Mejorando Y sacándome Bombásticos Y clavos Con tranquilidad Cuantito que tenga Rellenados El gancho Y los otros Los iré haciendo Con las vidas No me los pasaré Y con eso Pues voy a recuperar Parte de los diamantes Que tire Para rellenar El primer vudú Yo creo que Estando en noviembre Para final de mes Para final de mes Puede que tenga Rellenado Todos los pergaminos Menos el vudú Que no está mal Y luego A partir de ahí Ya es simplemente Rellenar el vudú Pues a final de diciembre Creo que lo rellenaré Porque no voy a tirar Diamantes en ello Me interesa ahorrármelos Para la fuerza invernal Que me la voy a meter En el devastador En el funde hielos Si me le saco Y en la fragata Me voy a intentar equipar Tres barcos a la vez A lo bestia ¿Sabéis? No hay miedo Y poco más chicos Intentar hacer siempre Oro en la zona más baja Abrir mucha cajita En este caso encima Se nos da el hecho Que aquí hay un bichito Llamado la oki Que es un bichito Que te da cincuenta Cuarenta y tantos Cincuenta diamantitos Están muy ricos Y básicamente El ritmo de farmeo Llevaré dos semanas Y media Tres con el barco Reales De días Digo jugados Y estoy jugando Alrededor de una hora Incluso a veces menos Una hora y media al día Menos Entre media hora Y una hora Intento echarle Y Se suele hacer el barco Casi un millón de diamantes A Bueno Casi dos A la hora No llega a dos Pero con dos millones De Uy de diamantes Ojalá De oro a la hora Y Si nos pusiésemos aquí A farmear como locos Y demás Y haciendo las cosas bien Y no siendo un patán Como soy yo Que por vagueza No disparo Ni con el espacio Pues llegaríamos A Un poquito más Puede Pero bueno También estoy mejorando Los cañones Ya lo estáis viendo Tema de taller Recomiendo Siempre dar formaciones No hacer lo que estoy haciendo yo Simplemente dar formaciones básicas Y Cuando lo tengáis a nivel 5 Que tendréis un montón De materiales ahí Cogeis Y empezáis a mejorar Los cañones Tranquilamente O incluso Con el nivel 3 Que se os desbloquea La segunda ranura Ya con eso Podéis funcionar A buen ritmo Mejoráis dos cañones Cada vez Y demás Eh ¿Qué más he de decir? Yo creo que ya está Así por encima Un pequeño repaso Como siempre Creo que lo voy a cortar Por aquí Como siempre En la caja de comentarios Podéis poner dudas Sugerencias Yo intentaré ir respondiéndolas Cuando puede Cuando tenga tiempo Suelo tardar Un día Día y medio En leerme los comentarios Y Pues bueno Para que veáis Que esto sigue funcionando Lentito A un ritmo patatero Pero se le va mejorando Una persona Que le dedique más tiempo Y pueda echarle Dos horas y pico Iría el doble de rápido que yo Estaría pegando Lo mismo ya A una persona Que le dedique tiempo Pero lo mismo estaría pegando Doscientos Trescientos Más que yo Ya llegaría casi Al K de pegada Estáis viendo que no es muy complicado Es costoso subir un barco Sí Pero bueno Para al menos Para ir farmeando Echaros el rato Relajaros Y demás No cuesta tanto Y bueno Hasta luego chicos Suscribiros Dale like Poned en los comentarios Lo que queráis Compartidlo con Compañeros y demás Antiguos del pirate Por si les diese el mono De volver El juego Sigue estando igual Que hace años No ha cambiado nada El PvP sigue siendo Una castaña Pero bueno Siempre Por tema Añoranza Se puede volver A echar un ratito Y poquito más gente Hasta aquí el vídeo Chaito 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 Chaito